ya vamos a ver como nos acomodamos, yo no creo que va a haber problema por falso démosle, buenos días amigos, buenos días, saluditos a los amantes de la cacería pues hoy vamos a hacer cacería de rifle con aire, de alas blancas, se están hartando toda esta maicillera, así que hemos venido al rescate vamos a venir a liberarla, vaya anda Henry aquí con nosotros, también anda Payin y anda Froilán Florilán anda con nosotros, anda Froilán así le decían, no le decían Froilán sino que Florilán ¿Cuál paso dijeron? ¿Aquién lo es este? Ahí vamos a ese, el de la maicillera ahí vamos, el cabrito vaya miren, entonces la idea es que ahora vamos a hacer una cacería y pues hoy se va a estrenar la tienda de cacería, a ver qué tal y ya vieron de que de verdad es como la publicidad lo dice que de adentro, ah no hombre pues esa tecnología es nada para mí hasta el William se eche un tiro como de este ahí un cerrado ¿Dónde gramos? Bailamos un rato a mi amor hasta allá vamos a ver con la tiendita no es engañosa, hoy si, hoy si que no es engañosa la publicidad ah no hombre, es interesante va porque yo creí que iba a ser pura publicidad eso de que de afuera hacia adentro no se mira pero de adentro hacia afuera si se puede ver todo claramente les recuerdo que bueno, solo lo voy a decir esta vez esto es legal la cacería de las blancas es totalmente legal no hay ningún problema si, esto es para los amantes de la cacería son los amantes de la cacería porque pues para algunos puede ser un poco fuerte pues de que uno caza animalitos que hay igual a los chicos que andan comiendo cojollos de ah no, piedras de moscas jajaja yo como el zacate vi que estaba ese volado estaba chistoso que se hubieran llevado de arrastras a modesto también vamos a entrar aquí entonces agarrillemos esto ah ya entendí más o menos chaval como mire que bichos esto es el despacho el pliegue de la tienda de cacería que nos trae Henry que cosa? de los que baje para abajo póngale hay que no hay que no hay que no ahí está déjala a los otros espere, espere, espere espere cada pista jala que agarremos esto que ella no de esto agarra que ella jálela usted ahí tiene aquí está la otra ahí está ya agárrala porque hay que jalar esto dele jale ahí está ahí está ahí está miren esta es una tienda de cacería y la dejan en el camino siempre modesto miren en esta de pincho modesto ah es que cerca del palo discarnal estamos ahí está vayale vayale quiero ver que vamos a tener abiertos para esto y aquí aquí ahí está la metida espere ahorita vamos a grabar bien la tienda estrenando un nuevo juguete voy a poner en la foto y aquí te voy a enseñar esta para transmitir aquí vamos a mantener abiertos para poder salir a traer miren ven el camuflaje verdad que no se ve pues no se ve hacia adentro ahora vamos a ver vamos a meter el maletín yo como que piedras anduviera cargando en pavos o sea ah si si se ve si se ve hacia afuera es lo único malo William hola mi amor que pinchamos acá a pegar como tres amistian y un solo William es de buscarle una buena ubicación en la que yo pueda grabar aquí no es que miren entonces pero si porque aquí es realmente levantándolo pero va a haber que levantar pero aquí está mi equipo la ventanilla esta con esta ventanilla que ve por eso le digo que es de buscar el ángulo correcto así ajá usted tiene que estar desde ahí creo que estamos como muy pegados al cerco como que tiene varias ventanillas si todas estas son ventanillas miren pues miren si pero si tenemos abierto todo esto no vamos a poder girar porque aquí podemos tenerlo así no pero son ustedes seguros ahí ajá podemos tener así si para ver la manera en la que yo saco celular para grabar ahora si miren va si porque dale tribelín dale para donde para allá para el cerco y si tenemos así aquí a ver si no los van a ver no allá para adelante si dale para allá dale ay mira va es que como la blanca esta esta arriba de nosotros mire pues pero si esta asomando así se van a hacer arriba no por eso le digo ahí hay que o si esta en el banco del banco puede estar grabando usted vamos a ver sin asomarme usted me va a ir diciendo entonces porque es primera vez que lo usamos y tenemos que más o menos coordinarnos yo vos lo veamos de esto ¿eh? vos lo veamos de esto será será desde hace rato queríamos probar esto miren pues a esta distancia si se ve miren pero como ustedes lo que van a querer ver es es el impacto verdad a esta distancia yo si puedo grabar miren pero a esta distancia cuando yo haga el acercamiento va a suceder esto entonces por eso es que se necesitan espacios libres para enfocar que le pasamos a esto son unas pérdidas para China atención put e que eran montones eran montones de la blanca son de ahí ya están comiendo comiendo está ahorita eso es verdad ya bajaron y ya van a siete y media vamos a hacer tres pasos gira y nos mira veo que este armazón no funciona y nos sirve un montón aunque se dañara la tele el armazón no seguiría sirviendo aquí está recto está bien yo lo voy a decir dele 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 bueno pues ahí está la primera ahí está solamente que creo que estamos al revés ¿por qué? porque yo estoy en la mera entrada bueno mírenme nada mal joder pucha que está volado mírenme es que sinceramente es a mí me me llega miren a través de la volada lo que yo les explicaba era así con el celular obviamente tengo que acercarme un poco pues para que ustedes vean un buen disparo y si yo lo hago pues no no van a ver nada entonces la idea es que pues tengo un buen ángulo los últimos videos a la gente le ha gustado y bastante por lo mismo de que se ve el momento del impacto viéndolo de esa manera no sé si creo que me tocaría buscar una cámara especial para la mira pero yo de eso no sé nada un solo talidad ella se estaba diciendo la gente están enamoradas de ese rifle si la gente está enamorada del rifle ay ya la desbabosada ya me acordé que me dijeron William este que mostremos el rifle quizás vamos a hacer acuérdeme eso de los dos rifles vamos a hacer un pequeño video este después sobre ese sobre los rifles quieren ver que rifles son todo pues toda la información de los rifles ahí si quiere bueno está dirigiendo de ese lado usted si usted dice ya yo lo que estoy viendo yo que cuando vaya a hacer las de la marquillera usted se puede oye se puede pero no no miran nada para adentro ni bueno los animalitos que van a ser que es una tienda está bonito el camuflaje la gente se asusta de ver la tienda si bueno dice que diablos es eso debería poner un rótulo verdad de cacería y el ojo de youtube o algo un tipo de esta tela pues que se puede amarrar en un palo y luego retirar si no hace un día nos vengan tocando la puerta este es el a ver si no la fondeamos esto por allá hombre yo ayer salí a reparar el carro de mi hermano cuando lo fuimos a probar aquí donde vi en Matazano encontramos a un gringo en bicicleta en el rótulo decía Panamá allá vamos para Panamá y bueno entonces yo me le acerqué y le dije mire creo que le puedo entrevistar si nos detuvimos me dice que se llama Daniel James y que él es creo que me dijo de Iowa me parece no sé pero me dijo que cerca de la frontera con Canadá pero que había partido en bicicleta desde Texas para llegar a Panamá ya llevaba casi tres meses pedaleando y que anterior había entrado al país ahí estoy platicando un rato lo grabé y lo subí a Facebook vaya los youtubers comiendo pero pachinando una goma que no ha dicho ni una palabra de que lo recogieron el cafecito para chino el cafecito uy perdón lindo miren bebichos dos miren los desayunos salvadoreños hablamos de cacería estamos de cacería estamos de cacería pero no se supuso estamos de cacería pero no se supuso así tiene que ser este volado un verdadero desayuno salvadoreño este comedor este comedor está aquí en el desvío de los chilamates en Nueva Concepción y Chalatamengo sobre la longitud longitudinal del norte queda justamente después del puente de Netayate casi no se ve local pero está bien chulo para que pase el comiendo a la par de un lado la par de un lado a la par de un lado por eso no creí que no hubiera comido pupusa desde que se fue es la que me hace la esposa ya ve que el sabor es diferente así dicen que ni el queso ni nada es igual no lo que tiene falta es salsa no tiene salsa yo creo que se le aplica la ley de Modesto aquel día él estaba envolviendo unos tamales de elote él lo estaba envolviendo daba tanta tierra en las uñas que no era nada un kuzuko que había estado rascando como andaba la uña le dio el sabor a los tamales zafa quedan más bien zafa dijo vamos a comer nosotros mi amor gusto muñeco también dice le quedaron asada le gusta la cabeza de un solo le quedaron asada volada quemándole los pelitos falta inteligencia yo creo que ya estuvieron no lo que es ahí quiere la ya la pongo la niña ahí quiere pues gusta que llamarada así nos alejamos también después porque así se ponía pero caliente hicimos la fogata dentro de la casa de William básicamente bueno si eso vi que la carne asada en el corredor la hicieron vino a llover empezó a llover y inventó William agarrar la parrilla pero está chiva la casa está bonita se siente bien y ahí yo le digo que si no hubiera llovido en la noche hubiéramos ido a tirar y no y no le dio frío en la noche la foto no le he subido donde este modesto está todo camuflajeado y con las tiendas es que para chino es que él en culo lo está jodiendo se ve bien triste últimamente William no pero como ya le prometió papeles espero pedir a este William ayer dicen por esto que se limpiaba las lágrimas lo hicieron llorar no es solo comenzó a llorar yo no le dije que este estaba estábamos se limpiando y de repente empezó a hacerle burla el modesto y por eso es que todo el mundo echó de ver no es que nadie había dado cuenta no solo se le rodaban las lágrimas oiga para quien muestra el burliste venga aquí está hablando mal de usted no hombre no diga eso estoy grabando estoy grabando no diga eso no bendita dijo güecho esas palabras pasan después en la edición no las logro atrapar no lo que pasa es que ya editar 4 videos o 5 en un solo día créanme que es mentira por por poquito tiempo que les deje unos 15 minutos a 4 videos revisar minuto minuto no está fácil la la la